¿Sabes qué pasa? Siento que Jujutsu Kaisen no da una muy buena primera impresión de esas que son como un cachetazo en la cara, viste, que te despiertan y dicen ¡Uy, esto promete! No, el cachetazo viene después y en este video te voy a decir por qué para mí no está sobrevalorada Sí, obvio, la portada es una referencia a esta canción también ¡Aló, gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal, Lean de la Sabia donde yo hablo de cosas que me apasionan y Jujutsu Kaisen es una de esas cosas definitivamente En este video voy a estar hablando de este anime con lo que yo llamo ligeros spoilers Voy a hablar de ciertas cosas que se plantean en los primeros primeros capítulos de la primera temporada ya que esto es más que nada un video para la gente que era como yo que vio los primeros capítulos de la primera temporada o todavía no la ve porque vio trailers o imágenes y no le llama la atención como que sienten que está muy sobrevalorada o quemada ya que no les dio por ahí una buena primera impresión pero acá estoy yo para decirles qué me pasó a mí con todo esto y a decirles, ojo, hay que esperar y darle tiempo También es un video para los que ya miran Jujutsu obviamente y comentemos entre nosotros por qué sentimos que es diferente o si vos crees que está sobrevalorada ponía abajo en los comentarios para ver por qué estás equivocado Igual yo respeto todas las opiniones Eso sí, más allá del chiste este es un video sobre el anime no sobre el manga por favor eviten poner spoilers sobre el manga en los comentarios porque se va a ocultar el comentario y si les gusta o les sirve el video no olviden de suscribirse para más videos como este Ok, para arrancar primero tendríamos que arrancar con ¿Qué tenés que saber sobre este anime? Si no sabes nada, nada de Jujutsu Kaisen obviamente es un anime basado en un manga que es así como el anime del momento te diría que de los más populares del 2021 en adelante está para ver en Crunchyroll tiene dos temporadas y una película la historia de hecho está dividida algo rara tenés la primera temporada que está situada en el año 2018 la película que en realidad está situada en el 2016 o sea que es una precuela y después empezó la segunda temporada que tiene cinco capítulos que son del año 2007 y toda la otra parte de la temporada continúa después del año 2018 si ya sé que es difícil de seguir mucho contexto que tienen que agregar para entender más a los personajes y a la trama porque también plantan muchas semillas que después van a ser cultivadas más adelante y todo empieza a tener medio sentido en el año 2018 es una historia que a simple vista remarco eso es el típico shonen anime de peleas para jóvenes adultos que es medio difícil al principio no ver las referencias de otros lados por ejemplo en mi caso personal yo veía las referencias e influencias de dos animes muy fuertes por un lado Yuyuhakusho Yuyuhakusho como quieras decirle en la parte de la hechicería las maldiciones y los poderes por otro lado me recordaba mucho a Naruto porque visual y conceptualmente los protagonistas que son Gojo el sensei Nobara Megumi e Itadori quien tiene un demonio adentro que se llama Sukuna se parece demasiado a Kakashi Sakura Sasuke Naruto que tiene adentro al 9 colas también leí por ahí que el creador se basó mucho en Hunter x Hunter pero es un anime que yo todavía no vi la cuestión es que este obviamente es un mundo basado en nuestro en donde hay maldiciones principalmente en Japón que son una especie de seres que nacen de la energía maldita o sea de la negatividad de las personas emociones intensas que manifiestan los seres humanos y estas maldiciones son como espíritus sobrenaturales que existen para destruir a la humanidad por otro lado hay algunas personas que pueden manejar o controlar esta energía maldita también algunas personas pueden ver las maldiciones la gran mayoría no otras pocas personas también tienen técnicas especiales que son innatas de ellos y otras hasta pueden hacer lo que se llama la manipulación de la energía inversa que es inversa a la energía maldita y ni me hagan empezar a hablar de lo que es la expansión de dominio son muchos conceptos cada personaje sea hechicero o maldición tiene poderes redistintos a otros donde a veces una persona repoderosa puede ser completamente contrarrestada por alguien que es mucho más débil que él solo porque su energía maldita o su poder innato es como la contra todo esto es medio complicado de hecho uno de los problemas de Jujutsu es que hay mucha explicación pero de a poco nos va introduciendo en este mundo diciéndonos pero principalmente mostrando y acá empiezo en el por qué destaca Jujutsu la clave acá que el problema es la primera impresión porque a simple vista te da ciertas sensaciones pero a más mirás más se te va eso de que es uno más del montón y yo sé que pedirle tiempo a una serie para que realmente te enganche es mucho pedir pero realmente me pasó a mí que a más mirás más se te van esas cosas ya dejé de comparar para el final de la primera temporada no solo porque toman caminos que no te recuerdan a ningún otro anime sino porque no te da ni tiempo compararlo con otras cosas de la cantidad de cosas que van pasando en especial en la segunda temporada golpe tras pelea por giro por emociones pam 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 hay que reconocerle que no tiene problema en tomar decisiones jugadas de esas que cuando ves en otro anime como por ejemplo Dragon Ball son decisiones tan jugadas que necesitan a la esfera del dragón para arreglarla bueno acá no hay esfera del dragón espero no terminó todavía espero que no las haya o sea si se toma sus capítulos para plantarte el mundo y los personajes para después empezar con los giros de tuerca lo que me parece genial es que muchos de estos giros vienen gracias a estos misterios y a muchas pistas visuales que por ahí viste pero no te llamaron la atención no voy a decir que creador tiene todo pensado desde el principio pero que tiene pistas o semillas para después escribirlas no me cabe duda muy pocas de las teorías que yo tenía en esta serie se cumplieron porque el anime saca explicaciones de las cosas que se venían de la galera que vos decís ah ok ok me dejaste las semillas antes y te lo perdono pero mierda que sacaste este giro de la nada por eso es que se pone medio adictiva otra cosa que destaca para mi es la animación no solo porque las peleas se ponen muy flasheras y creativas sino porque mapa de a poco va cambiando y evolucionando el estilo del anime por ejemplo la película evolucionó mucho el estilo de animación después de la primera temporada y la segunda temporada a mi me sorprendió porque yo pensé que iba a bajar la calidad porque nunca una película de anime va a tener el mismo nivel que la serie la serie siempre baja el nivel por una cuestión de presupuesto pero en la segunda temporada hubo capítulos que superaron el estilo y la calidad de animación que tuvo la película no todos los capítulos porque mapa tiene muchos problemas de abuso de los empleados de los animadores y algún que otro capítulo se vio medio raro pero hay capítulos que son mejores que la película pero también tampoco hay que darle todo el crédito a mapa porque ya ve que viene desde el manga lo que es el diseño artístico de los personajes que más adelante hable un poco más de los personajes y otra cosa que parece que hace bastante distinto este anime a otros animes de este estilo es por ejemplo el arco de la segunda temporada vos decís hay una pelea que dura 10 capítulos no cada capítulo tiene una pelea distinta que por ahí se resuelva de una manera distinta o sea se vayan intercalando peleas una que dura tres capítulos y otra que dura un capítulo en el medio de esas tres peleas y se resuelven de maneras inesperadas volviendo con el tema de las peleas para mí lo que más destaca o sea lo que más me sorprendió de las peleas mismas es cómo manejan el tema de la escala de poder acá medio que hay una escala de poder numérica si querés que es como a cuántos dedos de su cuna equivale el poder de tal su cuna es el rey de las maldiciones que era la maldición más fuerte que hubo hace muchos años en el primer capítulo Itadori se comió un dedo de su cuna y ahora su cuna vive dentro del cuerpo de Itadori o sea que le faltan 19 dedos más que si Itadori come más dedos él se vuelve más fuerte y el mismo su cuna no es que gana más poder sino que recupera parte del poder que tenía pero ya solamente una persona o maldición que tenga el dedo de su cuna es bastante fuerte el tema es que no andan con un escáner tipo Dragon Ball para ver cuál es la escala de dedos que tiene cada persona no es algo que más que nada dicen y esto no es lo que a mí realmente me volvió loco sino cómo demuestran la escala de poder y para hablar de eso tengo que hablar de Satoru Gojo en el segundo capítulo de la serie Satoru Gojo le cuenta a Itadori que porque es su sensei toda la historia de su cuna le dice que es el rey de las maldiciones que nunca nadie lo pudo derrotar e Itadori medio le pregunta ¿vos podrías contra su cuna? y Satoru Gojo le dice si su cuna recupera los 20 dedos yo lo puedo derrotar igual y lo dice en tono sarcástico pero al correr los capítulos vos estás como para ir a Sarcamo esto o es en serio porque la serie usa a Gojo de una manera magistral para demostrar el tema de la escala de poder y no solo sirve para mostrar su poder sino también el de las otras maldiciones e inclusive no es solamente su poder en combate sino su poder en burocracia Gojo en este universo es Gojo y Gojo es por eso lo de que se parece a Kakashi se va enseguida esto es muy difícil de decirlo sin spoilers pero es justamente que todas las interacciones que tiene Gojo en esta serie son importantes para cosas que pasan más adelante en especial en el término de la escala de poder porque gracias a lo que pasa con él es que después hay muchos giros hablando de eso vos dirás Saturu Gojo es el personaje favorito de todos y un poco sí pero hay tantos grandes personajes en esta serie que creo que cada cual tiene uno preferido si querés después de Gojo y muchos de todos esos personajes vienen justamente de un personaje cliché que vos decís ah y este se parece a tal de algún anime que viste pero cuando ves su diseño artístico mezclado con su voz mezclado con su personalidad y mezclado también con los giros y las decisiones que toma la historia no lo viste en otro lado Gojo Sukuna Nanami todo no no es que me gusta todo bueno sí me gusta todo pero también todo el personaje todo inclusive no vara que a simple vista a la vez si decís esta es una Sakura no es una Sakura pero también los villanos hablemos de los villanos obviamente están las maldiciones pero hablemos por ejemplo de Majito es el típico villano que aparece y crece junto con el protagonista a lo largo de la serie de hecho sus habilidades la de Majito con la ditadori medio se complementan Majito a simple vista me recordaba a Shigaraki el de My Hero Academia pero con el correr de los capítulos hace cosas que te generan un odio tan visceral que es todo lo que Shigaraki tendría que haber sido en My Hero Academia y nunca lo logró todavía y dato de color Majito es el villano más importante a simple vista pero no es el único de hecho empezás a ver las maldiciones y entender por qué están ahí y muchas veces escuchando ciertas cosas hasta poder llegar a entender y te diría que hasta querer estar de su lado en ciertas situaciones y ya que estoy hablando de los villanos lo voy a enlazar con otra cosa que para mí destaca mucho de esta serie por ejemplo esta escena de la primera temporada donde están las maldiciones acá todas reunidas en la playa no te estoy contando nada no te estoy agregando contexto ni spoileando nada de hecho estoy haciendo casi lo mismo que hizo el anime con nosotros nos ponen la imagen esta y estás con el culo lleno en preguntas por qué hay maldiciones sentadas en la playa y de ahí radica el punto que no sé si es el más importante que es los misterios son misterios o preguntas planteados ya desde el primer capítulo que te mantienen viendo la serie y si no estuvieran estos misterios yo capaz no lo hubiera seguido porque la primera impresión no había sido tan destacable pero los misterios estaban son como el combustible que a mí me tiene enganchado y son cosas que a mí me gusta llamarle semillas para que después sean cultivadas ¿no? como para que después cuando pasen ciertas cosas es como ah eso siempre estuvo ahí voy a dar un par de ejemplos de misterios que no spoilean nada de hecho la gran mayoría son planteados en el primer capítulo y pueden o no haber sido ya respondidos para la altura de la segunda temporada y los que no fueron contestados me carcomen al día de hoy obviamente si en el manga también fueron respondidos no hace falta que lo aclaren no hace falta que spoileen ni siquiera lo del anime si quieren spoilear cosas del anime pongan spoiler y apreten enter muchas veces evitemos los spoilers del manga tienen muchos otros canales para hablar del manga gracias como por ejemplo la imagen que les mostré de los villanos ¿por qué están en una playa? ¿cuál es su plan? ¿tienen sentimientos? ¿quién es el humano que tiene un corte en la cabeza que todavía no dijo nada? muchas de estas semillas van a ser cultivadas pero después hay otras que a mí me carcomían y me tenían queriendo ver y recordando todo el tiempo para ver si pasaba ¿por qué Satoru Goujo el sensei todopoderoso se lleva mal con los hechiceros superiores que no vemos? ¿por qué su cuna? la gran maldición de hace muchos años fue separada en dedos ¿y tiene un plan? ¿por qué su cuna está interesado en Megumi? Yuji Itadori el protagonista tiene adentro a su cuna ¿no? su cuna en un momento hace un tratado con él y después de hacer el tratado le borró la memoria en algún momento de la serie va a decir una palabra del tratado y su cuna va a salir en un momento que Itadori no lo espera ¿cuándo y por qué va a salir su cuna? ¿y qué va a hacer Itadori cuando pase? hablando de Itadori en el primer capítulo hubo una escena muy cliché que hasta me llegó a causar gracia que generó una pregunta misterio el abuelo que estaba enfermo en el hospital le dice a Itadori su nieto antes de morirme te quiero hablar de tus padres y yo estoy como genial joya contame background y Itadori dice no no me interesa y yo estoy como no a mí sí me interesa y desde el primer capítulo estás con ¿qué onda los padres de Itadori? y otra gran pregunta que no sé si es el combustible más grande de la serie es ¿es Goyo realmente más fuerte que su cuna? bueno en la película también hay otro misterio la película salió después que la primera temporada pero transcurre antes y en esa película nos muestran un personaje que debería estar en los eventos del año 2018 pero no está entonces se agrega la pregunta ¿dónde está ese personaje? ¿y qué está haciendo? y obviamente en la segunda temporada muchas de estas cosas por ahí se tocan y se agregan más que no voy a decir porque ya sería mucho spoiler si tenés alguna de estas preguntas o misterios que a vos te mantuvieron viendo el anime en los primeros capítulos también comentadlo abajo y todo esto nos deja con un final de temporada que ya cambió radicalmente la trama de lo que era de la primera con un montón de cosas que no te debes venir y de hecho si sos como yo de ver mucho shonen de este estilo son cosas que por ahí decís no esto tendría que ser la última temporada pero no faltan como 3 temporadas más y es como que todas las tramas medio se caminaron para un cierto lado y escaló y nos deja con unas ganas tremendas de ver cómo sigue aunque sí el final de la segunda temporada obviamente sin contar qué es lo que pasó también resalta algo que para mí flaquea un poco en la serie ya que fue un final algo anticlimático porque lo que querían hacer era darle un cierre al arco de Shibuya de la temporada 2 para darle inicio al arco de la temporada 3 como para que te quedes con ganas y el tema es que Yujutsu tiene dos problemas para mí a veces sobre explica demasiado a punto que tenés que poner pausa porque no entendés y entiendo que explica las cosas pero a veces no te queda muy bien el concepto refrescado o no terminás de entender por qué por ejemplo cómo funciona la energía inversa y al final de la segunda temporada hicieron como una especie de cierre a la trama e hicieron como un epílogo escrito como si esto fuera un manga o el final de un videojuego de aventuras que te pone las decisiones que vos tomaste te llevaron a que pase esto, esto y esto y viendo eso yo dije interesante pero no vi todo lo que me estás contando quería verlo imagino que la temporada que viene nos van a mostrar todas las cosas que faltan rellenar y quisieron meternos más misterio y más ganas y más combustible por ende esto no quita nada de lo bueno que tuvo la serie y por ende se lo recomiendo muchísimo a cualquier persona que mire este estilo de anime o que quiera empezar con el estilo de anime yonen si querés también se siente como un yonen fresco distinto a pesar de que sea muy familiar y posta aunque te parezca familiar no sabes para dónde va a ir así que bueno eso es todo lo que tenía ganas de contar de mi experiencia de haber visto Jujutsu Kaisen después de que vi los primeros capítulos en el 2021 y la colgué porque no me llamaba la atención y la volví a retomar en el 2023 y dije que boludo por qué no la seguí abajo en los comentarios me gustaría que me digas por qué a vos te atrajo Jujutsu Kaisen te parece que destaca no te interesa verla la vas a empezar a ver por este video comentame todo esto si te sirvió o te gustó no te olvides de darle me gusta que en serio sirve un montón si sos nuevo acá vas a tener el botón para suscribirse así te enteras cuando subas otros videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series o películas que estuve viendo últimamente como siempre muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea